Nuestro objetivo es facilitar la transformación digital de aquellas empresas que se encuentren en la posición de mejorar su estructura o simplificar, por decirlo de alguna manera, sus actuales soluciones TIC. Gracias a nuestra visión privilegiada de la industria actual podemos ayudaros y colaborar con vosotros a la hora de modernizar, a la vez que intentan simplificar vuestra infraestructura de comunicaciones. Podríamos hablar de servicios SD-WAN, migración a la nube, comunicaciones inteligentes o incluso nuestra solución on demand que se adapta muy bien a lo que sería el trabajo híbrido. Entre las soluciones que podemos ofrecer en Call podríamos hablar desde un simple acceso a internet dedicado gracias a nuestra red IQ Network junto a unos SLA que garantizarán vuestro servicio. Conectividad entre las diferentes sedes que podáis tener ya sea a nivel nacional o internacional. Servicios de telefonía basados en cloud que ayudarán a colaborar con vuestros diferentes equipos. Hay una parte muy interesante que son nuestros servicios on demand que creo que se adaptarán perfectamente a la actual realidad laboral con equipos que trabajan en remoto junto a vuestras oficinas donde podéis jugar, entre comillas, con vuestros diferentes anchos de banda dependiendo de la necesidad. A la vez que podemos dotar de seguridad a vuestras redes dado que es uno de los grandes problemas en los que se enfrentan las compañías hoy en día. Por todo ello estaremos encantados de asesoraros en todo el proceso junto a los mejores profesionales de Cold con un trato muy urbano y muy cercano. Por ello no dudéis en contactar con nosotros y elegir la experiencia Cold.